Prevención del coronavirus en pueblos indígenas andinos y amazónicos del Perú Parte 2. El contagio ¿Cuál es el contagio? ¿Qué es el coronavirus? Gracias por ver el video. No, 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 no. Si necesitas más información sobre el coronavirus o necesitas ayuda, llama al 113 o acude al establecimiento de salud más cercano. Gracias. Gracias. Gracias.